Banco Base, la base del comercio exterior, presenta Resumen en Imagen El próximo miércoles, bueno de hecho ya están todas las formalidades preparándose para iniciar la discusión ya de manera oficial, completa, institucional espero la iniciativa de reforma energética con la presentación de esto en materia de diversas energías que enviará el Ejecutivo a la Comisión Permanente según confirma el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados el plurinominal Manlio Fabio Beltrones confiamos en concentrarnos en la discusión de las reformas energética y hacendaria en el próximo periodo ordinario que inicia en septiembre dejando de lado las elucubraciones y dogmas para que prevalezcan argumentos racionales objetivos en interés para la discusión de este tipo de temas en el interés nacional dijo Manlio, en el periodo extraordinario del 21 al 23 de agosto se prevé analizar la reforma financiera la minuta de reforma al IFAI y los temas de iniciativas popular y candidaturas independientes, dijo Beltrones el sábado, al dejar el Hospital Central Militar luego de la cirugía que le fuera practicada al presidente el pasado miércoles para extraerle un pequeño pólipo ahí tiroideo el presidente hablaba fuera del nosocomio este en tanto el PRD comenzó su campaña de difusión para la consulta que organiza sobre la reforma energética y lo que llaman ellos la defensa del petróleo en la explanada del Palacio de Bellas Artes en esta ciudad de México Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD y otros militantes de su partido iniciaron la repartición de volantes entre la ciudadanía para invitarlos a participar en el ejercicio que se realizará el 25 de agosto en 12 estados y el Distrito Federal y el 1 de septiembre en las restantes 19 entidades ahí la forma de preguntar en la forma de preguntar está la forma de responder si a usted le dicen oye, ¿quieres que te dé un infarto? pues la respuesta en automático creo si no te da un infarto antes es pues no, ¿verdad? obviamente si la pregunta es ¿quieres que el petróleo pase a manos del sector privado? pues la respuesta es automática yo creo que nadie lo querrá pero de hecho tampoco es la esencia de la reforma propuesta entonces es una pregunta desviada a una respuesta equívoca y a una asunción de la misma que resulta peor habla Sánchez Camacho nuestro partido no es buscabulla tampoco del grito y sombrerazo tenemos propuestas pero que nunca nos pidan que negociemos entregar un bien nacional como es Pemex a las manos privadas que nunca nos pidan en pos de la negociación y el acuerdo cobrar el IVA en la comida y los medicamentos ahí no hay negociación alguna que chistoso, ¿no? dice que nunca nunca permitirán entregar a Pemex a manos privadas si ya se la entregaron a Carlos Romero de Champs, hombre y ya se la entregaron a cada administración que llega hacen de Pemex lo que se les pega la gana bueno junto con el presidente en funciones ¿de qué estamos hablando? manos privadas nada más porque no son una S.A. pero Carlos Romero de Champs sociedad anónima de capital creciente sería uno y otro pues el administrador en turno con los funcionarios en turno que se quedan con el paquete completito en Monterrey diputados locales del PAN y del PRI se enfrentaron a empujones y algunos a golpes luego de una conferencia del dirigente nacional del de ese partido político del PAN Gustavo Enrique Madero con delegados de su partido de cara a la Asamblea Nacional del próximo 10 de agosto hacia el proceso de renovación del Comité Ejecutivo Nacional los PRIistas pretendían abordar a Madero para entregarle un escrito en contra de la alcaldesa panista Margarita Arellanes pero fueron bloqueados por panistas suscitándose ahí el altercado la deuda de la alcaldesa de Monterrey que pague la deuda la deuda la deuda la deuda la deuda la deuda respeten a los diputados la deuda no se preocupa Margarita para el penal agárralo presidente un orden en su partido como tienen el Estado agárralo ¡No tiene un recurso, ¿eh? ¡Clarísimo! ¡Vamos a estar con los municipios de Odebre! ¡Aquí se va a querer, Comandante! ¡Ustedes formaron la voluntad de el que está bien. ¡Eh, y tú, Diputado! ¡Ay, y tú, Diputado! ¡Ay, y tú, Diputado! ¡Ay, y yo, 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 diputado! ¡Fam, diputado! ¡Ay, diputado! ¡Fam, diputado! ¡Ay, diputado! Pues así es como se van dirimiendo los problemas políticos en nuestro país. El diputado local panista Alfredo Rodríguez calificó de provocación la actitud de los priistas, mientras que el legislador de ese partido, Daniel Torres, reprochó la actitud agresiva de los azules. Vamos a seguir señalando los errores de la administración de Monterrey, aunque les cale, porque es su responsabilidad trabajar por el bienestar de la ciudadanía. Es lo que dicen. Bueno, más de 337 mil estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado inician actividades este lunes en la Universidad Nacional Autónoma de México para el ciclo escolar 2013-14. Más de 90 mil de estos son, de nuevo ingreso, 36 mil en nivel medio superior, 45 mil en licenciatura y mil en posgrado. La UNAM destaca que del año 2004 a la fecha ha incrementado su matrícula en poco más de 60 mil espacios, lo que equivale a la de varias universidades juntas. Bueno, hay que ver de qué tamaño y en dónde, ¿no? De igual forma, este lunes 5 de agosto, más de 170 mil estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de los niveles medio superior, superior y posgrado inician el ciclo escolar 2013-14 en las 94 unidades educativas ubicadas en 20 estados del país. Por otro lado, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, que en este caso es Consuelo Mendoza, se pronuncia porque los niños no solamente cursen materias con las que adquieran conocimientos, sino también aquellas que además los hagan mejores personas, que pues también son conocimientos, ¿no? Claro, como el civismo y la ética, que además los ayuden a vivir y a convivir con valores altos. El presidente de la Unión de Padres de Familia pidió impartir asignaturas como las de bellas artes que enaltecen el espíritu, dedicar más tiempo al deporte para combatir obesidad, que no solamente es prohibiendo golosinas, que no se acabaron de prohibir completas, como se arregla el problema, sino teniendo otra forma de vida. La Iglesia Católica reitera su rechazo a la legalización de las drogas al considerar que es un camino fácil e irresponsable porque no es la medida para terminar con la violencia, dice Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis Primada de México. Dice que la propuesta que ahora parece moderada de permitir la marihuana abrirá el camino a la legalización de drogas más peligrosas. La preocupación es que esto abre el camino a legalizar las demás drogas, eso es lo preocupante. Como ha sucedido en otros casos donde hemos lamentado profundamente en la Iglesia esas reformas, pienso, se empezó con la ley Robles, se terminó con la ley del aborto, por ejemplo. Se terminó con la unión de convivencia, se terminó con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Siempre es el mismo método, se empieza con cosas muy pequeñitas para después llegar a lo grande donde está realmente la preocupación, no tanto en la marihuana. En otros temas, la Procuraduría de Tabasco rastrea a 26 empresas yucatecas en las que tendría participación como inversionista el exsecretario de Finanzas de Andrés Granier, José Saiz Pineda, las cuales podrían ser propiedad del exgobernador detenido por lavado de dinero y defraudación fiscal, según revela el titular de la dependencia, Fernando Valenzuela. 26 empresas yucatecas podrían ser del señor Granier. ¡26! ¡Qué empresario en México! Así de los grandototes, tiene 26 empresas. Dígame usted, mientras el juez cuarto de distrito en Tabasco demandó al Ministerio Público que ejecute el embargo de bienes y cuentas de Granier a fin de asegurar la reparación del daño por los delitos que pesan en su contra. Ahora, elementos del ejército abatieron a tres sujetos en un enfrentamiento en el municipio de Lubianos, Estado de México, cerca de una ranchería que se llama Ojo de Agua. La Procuraduría mexiquense identificó a uno de los cadáveres como Pablo Jaime Castrejón, alias La Marrana. ¿Se acuerda que le he hablado de este? Este presunto jefe de operaciones de la familia michoacana en tierra caliente en la parte del Estado de México pudiera ser. Tras el choque armado, los militares aseguraron tres armas largas, un lanzagranadas calibre 40, dos granadas de fragmentación y 21 cargadores con al menos 80 tiros cada uno. En Oaxaca fue detenido el presidente municipal de San Bartolomé, Quialana Faustino Gómez Hernández, acusado de violación de una empleada municipal en abril pasado, la que resultó embarazada, por lo cual decidió presentar ella la denuncia respectiva. El suministro de agua se normalizó hacia el mediodía del domingo en 13 delegaciones de la Ciudad de México y 13 municipios del Estado de México al terminar con éxito las reparaciones del sistema Kutzamala efectuadas durante el fin de semana. Los trabajos se realizaron en seis frentes simultáneos de la línea 2 del acueducto del sistema Kutzamala en Toluca, Almoloya de Juárez, Villa Victoria, en el Estado de México. En el ámbito internacional, Estados Unidos extenderá hasta el sábado 10 de agosto el cierre de sus embajadas y consulados en países de Medio Oriente, así como Norte de África, por un exceso de cautela y no por indicios de una nueva amenaza terrorista, según dice el Departamento de Estado norteamericano. Este fin de semana, un total de 21 representaciones diplomáticas estadounidenses en países islámicos permanecieron cerradas después de que el gobierno de Barack Obama advirtiera de un posible ataque de Al-Qaeda o de alguna de sus organizaciones afines. El Departamento de Estado emitió una alerta mundial de viaje para sus ciudadanos. Esta es la amenaza más seria que he visto en los últimos años, dice el senador republicano Saxby Chambliss, miembro del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano, quien afirma que las comunicaciones interceptadas por los servicios de inteligencia recuerdan mucho a lo captado antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Algunos otros países, mire, Francia, Alemania, Holanda, el Reino Unido, replicaron la medida y anunciaron el cierre temporal de sus embajadas en Yemen por motivos de seguridad, mientras que las autoridades yemenitas permanecen en estado de alerta máxima por posibles ataques durante los últimos días del mes sagrado, este mes musulmán del Ramadán, que concluye el jueves. Esta alerta se produce un mes antes del primer aniversario del ataque del 11 de septiembre del 2012 en contra del consulado estadounidense en Benghazi, en Libia, atribuible a militantes de Al-Qaeda y en el que murieron cuatro personas, incluido el embajador Chris Stevens. Además, en un video divulgado la semana pasada, el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, llamó para que todo musulmán de cualquier lugar haga todo lo posible para detener los crímenes de los Estados Unidos y sus aliados en Palestina, en Irak, en Afganistán, en Mali y en otros sitios. En Afganistán, ocho muertos y más de una veintena de heridos dejó el estallido de un coche bomba cerca del consulado de la India en la ciudad de Jalalabad. Una poderosa explosión seguida de un tiroteo se produjo frente a la representación diplomática, sin causar víctimas entre los funcionarios. Ningún grupo hasta ahora se adjudica el ataque. Más de 80 personas mueren en Afganistán y en Pakistán a consecuencia de las intensas lluvias que han caído en los últimos días en esa zona del sureste asiático. Según las autoridades afganas, hay decenas de desaparecidos, mientras que cientos de personas han sido desplazadas de sus hogares en el distrito de Surobi, al este de Kabul. En Pakistán, las inundaciones se llevaron por delante. Muchas casas golpearon con fuerza habitantes en la provincia de Haiber, Pastunhua, esto en el sur de Karachi. China mantiene la alerta naranja por la peor ola de calor en 140 años, que ha causado decenas de muertos en zonas del este del país, cuyas temperaturas podrían alcanzar la cifra récord de 41 grados en las próximas horas. Las autoridades de Shanghái, una de las ciudades más afectadas, y de las provincias vecinas de Jiangsu y Shejiang y Fujian, recomiendan a los ciudadanos, especialmente a los de mayor edad, que pongan el aire acondicionado, beban abundante agua para con esto prevenir más muertes. Pese a la alerta, las autoridades locales también han lanzado una campaña en contra de lo que consideran informaciones alarmistas en los medios sobre la ola de calor en la zona, prohibiendo noticias que exageran las temperaturas que se han alcanzado o que alarmen excesivamente a la ciudadanía. Este fin de semana, el clérigo chiita moderado Hassan Rouhani asumió oficialmente la presidencia de Irán, con la promesa de mantener relaciones más armónicas con las potencias mundiales en torno al programa nuclear. En un hecho inédito desde la revolución del 79, Rouhani rindió juramento ante el Parlamento en presencia de 56 delegaciones extranjeras y con el apoyo de los sectores reformistas iraníes. El clérigo centró su discurso en la necesidad de reconstruir la relación con Irán y el mundo y de crear una sociedad justa en el país y mejorar también la situación económica. Con esto terminan las épocas de Mahmoud Ahmadinejad. De 64 años, Hassan Rouhani fue electo el pasado 14 de junio con el 51% de los votos para un mandato de cuatro años. Sucedió al controversial Mahmoud, cuyos ocho años de presidencia estuvieron marcados por numerosas tensiones con Occidente, especialmente en torno a su programa nuclear. Mahmoud tuvo siempre la mano protectora de Ali Khamenei, el ayatola, que en un régimen teocrático, que le permitió hacer y deshacer gran amigo de Hugo Chávez y toda la línea disidente a los Estados Unidos. Un pequeño paso para mí, pero un gran salto para los robots, dijo el androide Kirobo, el primer robot humanoide antes de ser enviado por Japón a la Estación Espacial Internacional. Su tarea será acompañar al astronauta nipón Koichi Wakata, quien comenzará en noviembre una misión en el complejo orbital. El androide partió en el cohete H-2B desde la isla de Tanegashima, al sur del Japón. La nave también. Aprende este nombre porque va a ser tan famoso como Baikonur o como Cabo Kennedy, Tanegashima, Tanegashima, al sur de Japón. La nave también llevaba provisiones, llevaba agua, comida, ropa, elementos de trabajo para los seis tripulantes que ya están en la Estación Espacial Internacional. El nombre del androide surge de la combinación de las palabras en japonés, Kiro, que quiere decir esperanza, y Obo, viene de Robot Obo, mide 34 centímetros, pesa alrededor de un kilo, tiene un amplio rango de movimientos y su diseño fue inspirado por el personaje de animación del Astro Boy. Fíjese, aquí lo tenemos en otras funciones. Sí, más chiquito, ya habla varios idiomas. Este Kirobo llegará a su destino el 9 de agosto como parte de un estudio que, además no es casual, 9 de agosto, 9 de agosto 1945, mañana 6 de agosto 1945, la detonación de las bombas de Hiroshima y Nagasaki que marcaron el cierre de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico. Llegará a su destino el 9 de agosto como parte de un estudio que intenta evaluar en qué medida las máquinas humanoides pueden prestar apoyo emocional a personas que permanecen aisladas por largos periodos. Kirobo está programado para comunicarse en japonés, llevar un registro de las conversaciones que mantenga con Wakata. Pero mire, como va a estar en la Estación Espacial Internacional, yo esa no me la trago. Este cuate habla varios idiomas. Porque ahí va a compartir con astronautas de otras nacionalidades. Y aparte de hablar con ellos, tendrá que oír, ¿no? Y será interesante. A lo mejor lo tenemos también como el primer escucha espacial. No lo sé.